¿Podría decir en qué se ha basado la visita de Gregorio Santos aquí a su pueblo? El movimiento es Más Democracia a nivel nacional, y que tiene un perfil eminentemente patriótico, popular, para poder concretar la tarea histórica de rescatar el Perú para los peruanos. Esa es la tarea principal de la organización Más Democracia. Y estos tres días hemos estado con Gregorio Santos en este recorrido, de bienvenida que le ha dado el pueblo, en primer lugar en Jaén, una bienvenida del pueblo de Jaén a Gregorio Santos, inaugurándose la feria agropecuaria. Luego, al día siguiente, la recepción en su tierra natal de Chirinos, donde Goyo se confundió con su pueblo en un mensaje, en una serie de bromas, de anécdotas de su infancia y de su juventud, escolar allí, ¿no? Entonces, realmente importante como hijo natural y predilecto de Chirinos, su presencia el día de ayer. Y el día de hoy hemos estado acompañándole también en San Ignacio, zona cafetalera, donde los pobladores lo han recibido con bastante cariño. De acá seguiremos en otras provincias de Cajamarca y haremos un recorrido nacional para seguir dando no solamente el mensaje, sino dando la responsabilidad a la ciudadanía que buenamente quiere sumarse a esta tarea de cambiar nuestro país, en la tarea primordial que nos hemos propuesto de cambiar la Constitución a través de un referéndum constitucional, de modo que están circulándose las firmas para que se presente más de dos millones de firmas, ojalá tres o cuatro, ante las instancias correspondientes del Jurado Nacional de Elecciones sean validadas, evaluadas, y pueda el pueblo concurrir en algún momento a votar porque haya una nueva Constitución con un texto que el pueblo debe ir aprobándolo en cada una de sus provincias, porque tenemos una Constitución que ha enajenado los recursos naturales, ya no le pertenecen al Perú, los recursos son de los concesionarios, y los concesionarios transnacionales se creen dueños de nuestros recursos, de nuestras riquezas en nuestra propia tierra. Eso tiene que cambiar, la era de Fujimori culmina cuando inicie la era de Gregorio Santos, que será la era del reencuentro del Perú con sus riquezas, con su identidad, y que será la era del gran cambio patriótico para lograr nuestra segunda independencia en el Perú, y seguiremos con esa tarea a nivel de Latinoamérica, porque Latinoamérica también necesita consolidar su segunda independencia, que ha sido iniciada por Hugo Chávez en Venezuela, continuada por Evo Morales en Bolivia, por Correa en Ecuador, y por otros en otros países, y que ahora el Imperio del Norte pretende que haya un retroceso. Entonces, nuestra tarea nacional en realidad es una tarea latinoamericana, siguiendo la obra de Bolívar, de San Martín, de Sucre, de Millet, y de muchos héroes de la independencia de hace 200 años contra el yugo español. De modo que Gregorio Santos es el personaje nacido desde Chirinos, y que el pueblo de Cajamarca lo ha puesto en el escenario nacional. De modo que esa es la tarea en la que estamos acompañando a Gregorio Santos. ¿No podría decir sobre el pedido del pueblo de Cajamarca que están solicitando a Gregorio Santos que asuma la gobernación regional? Él ha manifestado, por un lado, que el Poder Judicial no le permite llegar al gobierno regional, segundo, es que él también tiene como más de 120 juicios, y la mayor parte, la principal es en Lima, y él ha manifestado que lo va a evaluar. ¿Cómo viene esa situación? Bien, miren, allí lo que vamos a hacer es una denuncia constitucional al Jurado Nacional de Elecciones. El jurado es un árbitro, un contador de votos, y un oficializador de un resultado de la voluntad popular. Y cuando Gregorio Santos ha ganado la región, el jurado debió entregarle su credencial. No lo ha hecho. ¿En qué se basan? No hay ninguna ley que diga que no le deben dar su credencial. Ha violado, por tanto, el jurado, la Constitución, y ellos han creado un reglamento, es decir, se han metido en una camisa de once varas y no pueden salir. ¿Por qué no lo convocan a Gregorio Santos para entregarle su credencial? ¿Por qué no sacan una resolución que mate la resolución anterior, donde suspenden la entrega de su credencial hasta que solucione su problema legal? O sea, el problema legal de Gregorio Santos, o sea, su problema jurídico, se resolvería, pues, el día que hay una sentencia o una absolución. Y eso va a ocurrir de acá a dos o tres años, hasta eso se acaba su periodo. O sea, el jurado ha actuado como poder judicial, el jurado ha violado la Constitución, y no puede venir como juego decir que venga Gregorio Santos a recoger su credencial. ¿Qué? Nosotros sabemos leer, tiene que corregir sus normas que ha creado, el jurado ha legislado, y el único que legisla es el Congreso. De modo que se han metido, como digo, en un problema del que no pueden salir. Pero no solo eso, Gregorio Santos está siendo requerido por la justicia porque su juicio está en Lima. ¿Y cuántas audiencias de su proceso hay durante la semana? Lo están haciendo en forma interdiaria, y si lo aceleran lo van a hacer en forma diaria. Entonces, Gregorio Santos estaría resolviendo todas las audiencias de su proceso judicial en Lima, y no podría asumir entonces la región. Entonces, realmente, de lo que se trata es que el pueblo entienda que el poder político, el Estado, el poder económico, controlado por las transnacionales y por los saqueadores de nuestro país, lo que están haciendo es jugar y burlarse de la decisión democrática del pueblo cajamarquino. Tampoco le han reconocido a Gregorio Santos los cinco congresistas que ha logrado en el último proceso electoral. Y más bien, a LAPRA le han dado un favorecimiento violando toda norma. Si a LAPRA le aplican la ley actual vigente, el LAPRA no debió sacar ni un congresista y no debió tener inscripción. O sea, perdía su inscripción porque necesitaba 7%. Ellos han sacado 5.8%. ¿Por qué a Alan le aplican la ley antigua sin modificar? ¿Y por qué no la aplican la ley vigente que le aplicaron a Guzmán y a Acuña? O sea, este jurado ha hecho un juego, un festín de normas. ¿Quién corrige? ¿Quién juzga a este jurado? Este jurado, sus decisiones son autónomas por la Constitución. Pero cuando hay una violación de la Constitución, tendrá que juzgarlo el Poder Judicial en todas sus instancias a este Jurado Nacional de Elecciones, de modo que nosotros vamos a formular en los próximos días una acusación constitucional. Y Gregorio Santos asumirá sus tareas de líder nacional rumbo al 2021. Esa es la tarea principal. Por otro lado, el Frente Amplio tenía su congreso este fin de mes, de septiembre, pero se ha postergado. ¿Cómo ve usted el panorama? Porque ha habido expulsiones, separaciones y parece que el Frente Amplio no lleva su congreso este fin de mes. ¿Cuál es su opinión al respecto? La división del Frente Amplio no nos debe alegrar a nadie. Y nosotros hacemos votos porque no se dividan, porque se fortalezcan. Son una fuerza del sector progresista y el día que nosotros conquistemos el poder necesitamos el apoyo de todas las fuerzas progresistas, patrióticas, de izquierda y de otros perfiles ideológicos. porque rescatar el oro, el cobre, la plata, el zinc que ahora están concesionados, que el Perú ya no es dueño, rescatar la pesca y darle a todos los hambrientos del Perú para que no se mueran de hambre, rescatar el petróleo, el gas, la madera y la biodiversidad de la selva implica que el Perú va a disfrutar de sus riquezas y para garantizar la sostenibilidad de un gobierno patriótico necesitamos el apoyo de organizaciones sólidas, de modo que no queremos que se dividan y hacemos votos porque solucionen su problema. El Perú necesita del apoyo de muchos cuadros profesionales, de gente decidida y nuestro llamado va también a las personas que han servido a la patria o sirven y que están en las fuerzas armadas, en el ejército para que asuman una posición patriótica con este nuevo bloque nacional que se viene configurando en la organización de más democracia como una confluencia de las fuerzas patrióticas y peruanas. De modo que hasta allí van enfocados todos nuestros objetivos y nuestro trabajo personal, organizacional y recoger todas las aspiraciones del pueblo para que se concrete en un vendaval, en una movilización masiva, mayoritaria del pueblo que tendrá que sostener a un próximo gobierno. Por más que intenten derrocarlo, no podrán porque el próximo gobierno tendrá que ser sostenido por el pueblo movilizado. Ese es el temor que tienen y nosotros estamos actuando muy responsablemente respetando a todas las ideologías, respetando a otras organizaciones, a otros liderazgos que en un proceso de maduración sabemos que van a estar a nuestro lado en una gran tarea nacional que es la tarea de rescatar el Perú y en donde Goyo va a jugar un papel importante porque él es el líder que no se ha doblegado, no ha traicionado, no obstante las tentativas de Yanacocha y el poder traidor de Ollanta. De modo que pasando esa prueba es el personaje que el Perú necesita y estaremos en toda la construcción, no solamente de su liderazgo y su carrera política, sino en la construcción de una organización que sepa acompañarlo en todos los cambios que se van a dar en nuestra patria futuro. O sea, ha llegado el momento de rescatar el Perú y está cerca. No podrán impedirlo. Ni las divisiones, a veces provocadas por infiltrados de la derecha o infiltrados del poder económico. Y no podrán doblegar a esta fuerza, no obstante que nos infiltren y quieran también dividirnos a nosotros. No, no lo lograrán. Con Goyo vamos trabajando como hermanos y es más, vamos a sumar más líderes de otras regiones y vamos a promocionar más líderes en Cajamarca. O sea, hay buenos liderazgos y buena formación. De modo que esa tarea es una tarea importante que nos convoca y nos hace felices porque eso es lo que sabemos hacer y eso es la tarea que nos ha encomendado el pueblo y los destinos de este país. Finalmente, el Congregito Rimarachín, usted que también se sumó a la lucha de Cajamarca por la defensa del medio ambiente. Llegar acá a nosotros como periodistas es una sensación agradable y de satisfacción porque vemos que todo esto es natural y es hermoso. ¿Usted cómo ve a San Ignacio, Jaén, que es este, seje selva? ¿Es una maravilla para usted esta naturaleza? Es una maravilla. Yo pocas veces he visitado San Ignacio pero ahora lo voy a visitar más porque cuando Gregorio estaba detenido yo tenía que cumplir, como vocero de Gregorio, tenía que cumplir la tarea de ir a hacer la campaña en el sur, en Puno, Cusco, Arequipa, en la selva. Ahora la tarea será compartida, de modo que estaremos más tiempo por la región acompañando este proceso y también nos daremos un tiempo para acompañar a Gregorio Santos en todos los contactos que yo he logrado como congresista, en todo ese trabajo, en esa siembra de conciencias que hemos hecho, que ahora vamos a consolidarlos en una organización para ser más fuertes para adelante. La fortaleza de Gregorio Santos está en la organización de las rondas y en la organización política del pueblo y la fortaleza a nivel nacional estará en la organización política de nuestro pueblo en más democracia. Esa es la garantía. Muchísimas gracias a la ex-congresista de la Ruta de Rimalachín que está en este hermoso lugar que vamos a ponchar para que ustedes puedan ver. Este es un mirador donde se ve toda la provincia de San Ignacio y este lugar no se cobra, es libre. El congresista puede ingresar, no le han cobrado nada, entonces es una maravilla este lugar de San Ignacio. Bueno, hasta otra oportunidad.